Weed is not a drug, es la verdad, es algo natural, pero de la gente dice que es ilegal, pero eso es pura tontera. Tengo una pregunta, dígame si existe algo que es verde que es malo para usted, desde vegetales, desde, you know, money, hierba, a saber, sin nada, man. Tengo mi hierba, la cultivo de mi selva, solo quiero cancha, mi natural, y que la mala vibra no vuelva. Tengo ya mi hierba, la cultivo de mi selva, quiero ya mi cancha, mi natural, y que la mala vibra no vuelva. No bad vibes here. Amo el reggae, Bob Marley suena en mi equipo, quemando mis hierbas con mis hipo, ganja me extraña de todo tipo. Pásame la pipa para que me de un hipo, pásame la natural, bush gran capullo, si la natural, bush gran orgullo. Natural es lo que consumo, a veces me la tomo en té, pero casi siempre me la fumo. Fumo con mi reina cuando voy a bailar, fumo con mis compas cuando quiero matizar. Fumo cuando pisa, no ves lo que quiero dar, fumo cuando esquivo, cuando tengo que estudiar. Tengo mi hierba, la cultivo de mi selva, solo quiero cancha, mi natural, y que la mala vibra no vuelva. Good vibes, I love that stuff, but you know what, I got a Mundial Masters, and they're gonna take a pee test on me, so right now I'm clean as whistle until then, but you know I love it, you know where I'm at. Tengo ya mi hierba, la cultivo de mi selva. Quiero ya mi cancha, mi natural, y que la mala vibra no vuelva. No hago música pa' blancos, ni música pa' negros, mira, hago música pa' la gente positiva. Gente con estrés y quieren disfrutar la vida, pa' la gente que al verme prosperar les chima. Mala nota que envidian a mi compa por su vima, y la gancha se expresa solo en mi rima. Diga lo que diga, pero Dios está encima, y por eso tapa-taps siempre cambia el clima. Well, I love you see the people reminiscing with the rasta, y no paro hasta que Dios dice basta, y me echen a la canasta, que me entierren con una libra de Alaska. Tengo mi hierba, la cultivo de mi selva, solo quiero cancha, mi natural, y que la mala vibra no vuelva. Tengo ya mi hierba, la cultivo de mi selva, quiero ya mi cancha, mi natural, y que la mala vibra no vuelva. Al chile, dígame algo en su vida, o algo que un nutricionista, o algún doctor le dijo a usted, ma'e. Esto, esto, dígame algo que es color verde, que es malo, solo porque la ley dice que gancha es ilegal. Pero nadie, ni un doctor ha comprobado que hace malo pa' el cuerpo. Las personas con cáncer, me lo recomiendo un poco más. Personas con mucho estrés, como yo, que se me caen las cejas, las pestañas, me lo recomiendo un doctor. Así que sigo en lo mío. Y antes de criticarla, mejor vaya, busque, analice, estúdielo. Cada cancha es natural, es como, crece igual que el brócoli, la lechuga, igual que todo eso. Nada más ocupa sol, agua, semilla, crece solo. ¿Cómo va a ser ilegal? Si hasta el momento. Así es como se hace el rondón aquí en Puerto Viejo, Hotel Marixa. La olla hirviendo, llena de mariscos. Pat, a bubble. ¿Cuál es el sonido? Ruff and tough TV, we say. Boom.